La misión de la Iglesia, encomendada por Jesús, se realiza gracias al aporte y el compromiso de los cristianos. El tercer domingo de Pascua, en la Iglesia Argentina, la hemos denominado Domingo del Compartir, tendremos la posibilidad y la oportunidad de hacer nuestro aporte de dones y talentos, de modo particular, nuestro aporte económico. Para que la misión de la Iglesia continúe, podés sumarte a este aporte.